Elámbito.com El equipo barranquillero logró 31 puntos, se ubicó en la octava casilla de la tabla de posiciones y se encuentra en el grupo A. Junior le dará apertura a esta fase en condición de visitante ante Deportivo Pereira el próximo sábado 5 de noviembre. Luego será el turno para Millonarios y Santa Fe, esto en sus fechas iniciales. Recordemos que el cuadro cardenal terminó siendo el líder y ahora cabeza de este grupo. Los embajadores fueron cuartos y la escuadra matecaña ocupó el quinto lugar para así obtener su tiquete a los cuadrangulares semifinales. Ocho equipos clasificados en el grupo A independiente Santa Fe que terminó como líder del todos contra todos y además es cabeza de este grupo. Será el cuadro cardenal favorito en la siguiente fase, pero también se encuentra Millonarios. La escuadra que dirige Alberto Gamero en muchas ocasiones fue señalada como la mejor del fútbol profesional colombiano. En el camino también se encontrarán a Deportivo Pereira, el equipo matecaña que clasificó en la quinta casilla de la tabla de posiciones con un total de 32 puntos. Y terminamos con Junior de Barranquilla, la escuadra que genera expectativas para lo que será la siguiente fase. ¿Cuál de estos cuatro equipos es el favorito para iniciar los cuadrangulares semifinales? No olvides suscribirte en todas nuestras redes sociales y seguirnos como El Ámbito. Además de esto déjanos conocer si quieres saber más del equipo Tiburón. Mi nombre es Angie Jaramillo Jara para El Ámbito. El Ámbito.